Hola amigos, el día de hoy te traigo el desempaquetado, el unboxing de una máquina que es de la marca Ortur, es la Laser Master 3, esta me la envió la empresa ahorita lo único que voy a hacer es desempaquetarla y armarla y posteriormente la estaré trabajando una semana, semana y media y te diré mis impresiones generales de la máquina bueno, ahorita nada más la abrí para checarla que estuviera completa y pues vamos con eso, ahorita te voy a hacer una toma más cercana para que puedas ver cómo la vamos sacando bueno, ya la habíamos abierto, como ya he comentado y tenemos aquí algunas precauciones, algunas cosas que nos nombran con las que tenemos que tener cuidado aquí está el manual de instalación, vienen todas las piezas, la forma en la que las tienes a instalar etc, todas las piezas, idiomas inglés, francés y alemán bueno, te quiero decir que si entras este no es problema, porque esto viene impreso, si tú entras a la página de Ortur.net ahí vienen los manuales, los mismitos en PDF, pero vienen en una cantidad de idiomas que no tienes idea bueno, vamos a empezar, esta es la parte frontal mira, está bastante bien construido, fue algo que me llamó mucho la atención bastante, bastante bien construido, algo que no ves en las demás máquinas que yo he estado checando y algo que vi que muchos comentaban, esta es la parte trasera esta es la frontal, aquí está su paro de emergencia que lo traen ya las máquinas más grandes o las más modernas una llave para que no la puedan operar ponerla en ON-OFF el poder o el encendido aquí están las conexiones, la alimentación, el cable USB y, importante, esta es Wi-Fi bueno, vamos con esto pero ahorita nada más vamos a desempaquetar ya después veremos todo lo demás esta parte está pesada, aquí debe tener algún tipo de control, obviamente aquí trae su cajita donde vienen las llaves, obviamente vienen algunos bushings ahí que no sé para qué sean los tornillos y ya iremos viendo también trae un USB ahí bueno, y aquí están unas pruebas bueno, aquí está una brochita que sirve para limpiar cuando carboniza los hinchos o los cinturones y también trae aquí unas tablitas que supongo que es un pedazo de acrílico, un pedazo de aluminio MDF y bueno si estas son sí, triple A pequeñito bueno, muestras para que hagas pruebas entonces aquí tenemos la parte trasera y delantera se acabó esto vamos con la parte de abajo bueno esta esta es el eje que ya ven instalado la banda que normalmente en otras no lo trae de entrada esta ya lo tiene wow, de veras quiero ser reiterativo en esto qué impresión con la calidad de construcción de los materiales que trae no porque la que tengo allá no lo sea pero esta ya es otra cosa esta no es genérica no es con tubos es que están prefabricados y nada más los vas ensamblando y todo ese asunto un cable USB un cable USB de A a A es raro verlos pero bueno, aquí están esto es una manguerita ya lo había visto esto esto creo que es para la aspiración o la expulsión de aire mira, este es el láser con este hay que tener bastante cuidado porque no se puede caer ni nada así importante este es dos veces más poderoso que el que está allá bueno, casi dos veces este es de 10 watts aquel es de 5.5 por eso en un principio dije que era una cortadora porque esta sí llega a cortar cosas más grandes pero bueno y se ve también en la fuente de poder que es verdaderamente grande a comparación de la que trae aquel que es propiamente un eliminador muy pequeño vamos a ponerla por acá aquí está el segundo cable de la fuente que va de este lado y aquí tenemos una banda que supongo que va a hacer falta en algún lado pero bueno para eso lo estamos haciendo la antena para wifi es otra de las cosas esta no funciona estrictamente anclada a una computadora lo puede hacer pero también lo hace por medio de wifi o usb y conectada a tu teléfono por medio de alguna de una aplicación propietaria de ellos hasta donde tengo entendido los lentes obviamente tienen bien protegidos aquí color naranja en este caso ok esto supongo que es para un sistema no lo sé mejor no voy a estar parece como si fuera para el sistema de la bomba pero no tenemos bombita pero bueno ya veremos más adelante otro cable vamos a ir viendo para qué es y este son los costados de la máquina vamos a ponerlos aquí ese es uno y aquí está el otro obviamente deben venir marcados como izquierdo o derecho ahorita lo vemos ya con más calma o a lo mejor ni diferencia tiene pero si lo deben tener aquí está right then left aquí está otro cable para que no se nos quede nada ahí y bueno al igual que varios materiales no deja nada que desear el empaquetado está muy bien hecho está muy bien protegida la máquina y bueno pues esto es todo lo que trae la máquina que ya es es bastante se siente muy bien esta parte está muy ligerita bueno vamos a proceder a ensamblarla según esto es muy rápido hacerlo entonces vamos a proceder a ello bueno lo primero que hay que hacer es introducir ese cablecito dentro de uno de los laterales para que se comunique con la parte frontal y se ensambla con unos tornillos Allen que están muy bien identificados posteriormente se coloca el otro lado y habiendo terminado con esto se coloca el eje X que es donde va montado el láser tiene unos rodantes que permiten hacerlo de forma sencilla no hay que hacer mucho esfuerzo nada más colocarlo bien y se coloca la parte frontal donde están los encendidos los botones el bloqueo y el paro de emergencia y se coloca igual con unos tornillos en la parte inferior posteriormente para hacer que el eje X se pueda mover hacia el frente y hacia atrás se colocan unos tensores que son los que van a hacer que las bandas estén pues con la tensión necesaria para que se pueda mover sin ningún problema ahora como se ajustan porque vienen dos bandas el mismo motor mueve dos bandas para que este no se flexione pues con los tensores viene un marcador en la parte inferior hasta donde lo tienes que poner para que este quede de forma adecuada y después ya que colocaste las bandas aquí estamos colocando las bandas estas tienen unos dientes obviamente y van colocados en el eje X que también tiene una parte donde los recibe esta la ajustas mandándola hasta el frente y ya que la tienes al frente empiezas a meter esas bandas con esos dientecitos en el eje aquí los lo introduje pero después lo tuve que volver a ajustar de esa forma y aquí estamos ajustando uno de los tensores para poder colocar la banda sin ningún problema y esta quede adecuada está calculado precisamente para eso que no tengas problemas de si la ajuste bien o la ajuste mal en ese aspecto un 10 en esto porque si viene perfectamente bien indicado no vas a tener problemas con ello en lo absoluto habiendo terminado colocamos el láser en la posición lo aseguramos con su tornillo y empezamos con la conexión los cables vienen perfectamente identificados vienen algunos cables algunos conectores que van a sobrar pero eso es por otras cuestiones que explicaré más adelante otros accesorios con los cuales cuenta esta máquina el cable principal que ves del lado derecho ese que estoy agarrando ahorita con cinturones o cinchos es un cable muy grueso ahí viene toda la comunicación de la parte frontal hacia la parte trasera y hacia el láser la verdad es un cable de muy buena calidad no lo puedo mostrar probablemente en el video de cómo es la construcción pero vaya está muy bien hecho te lo mostraré en el siguiente para que lo podamos ver el cable debe ir por fuera y por arriba para que a la hora que la máquina se haga hacia la parte trasera no presione el cable y le impida hacer todo el movimiento hacia la parte de atrás esta máquina recordemos que tiene un formato de 40 por 40 centímetros es un poco más grande que la mayoría que hay ahorita en el mercado de las pequeñas vamos a llamarle esa forma que es de 30 por 30 centímetros vienen sus hoyitos perfectamente definidos para que puedas colocar ahí los hinchos y donde ya no trae pues obviamente hasta ahí es donde va a llegar el cable en esta oportunidad ya lo saqué ya lo puse por fuera y por arriba ahí los empiezo a conectar y hay que verificar cuando uno termina que el eje no le toble absolutamente nada y se pueda mover hacia el frente y hacia atrás que es a lo que me refería cuando se hace hacia atrás ahí ya no le estorba el cable para nada ahí empezamos a cortar los hinchos ya está colocada la antena y pues bueno la máquina ya quedó lista en su ensamblado bueno ya la terminamos de ensamblar la verdad es que es verdaderamente fácil trae un instructivo pero como te comentaba el impreso nada más viene en tres idiomas que es inglés alemán y francés pero en la página o ellos mismos dentro de su aplicación te recomiendan que vayas a su página donde viene el instructivo en todos los idiomas si lo quieres hacer paso a paso incluso cuando la adquieres dentro de los archivos que ellos te dan que vienen con la máquina puedes ver la cantidad de videos que tienen para ensamblarla y la verdad es que yo después de haber hecho todo esto vi el video y dije bueno mejor explicado no puede estar está bastante bien hecho la verdad me gustó bastante la construcción de la máquina es excelente cuando publiqué el primer video donde la iba sacando que es lo mismo que publiqué un preliminar muchos me decían bueno caballo regalado no se le ve bien y etc mira me la mandaron no pagué absolutamente nada más que unas cosas de la aduana que tuve que que liquidar yo que ellos se ofrecieron a liquidarlas porque fue una cantidad bastante importante en este caso fueron cerca de 200 200 dólares que tuve que pagar para que la liberaran por un problema que hubo ahí pero bueno ellos se comprometieron a liquidar eso pero a final de cuentas bueno aquí está la máquina y pues bueno yo siempre que hago algún tipo de colaboración y nada más he hecho cuatro y puedes checar en todo mi mi timeline de YouTube y no es cierto son tres con esta que he hecho en YouTube y una que hice estrictamente por Instagram si no mal me acuerdo bueno las he hecho siempre con la condición cuando empezamos para negociar cualquier cosa es yo hablo sobre lo que vea si la máquina no funciona o no cumple las expectativas personales sobre para lo que dicen que fue creada lo voy a decir y punto no trato de destruir productos simplemente digo que no cumplió con algo que yo pensé que sí pero bueno ahora esta es preliminar yo ahorita la estoy ensamblando y te digo que el ensamblado de la misma es muy sencillo es verdaderamente rápido y la presentación final de la máquina es muy buena tiene muy buena calidad está construida en aluminio es bastante ligerita como todas estas pero por como vienen los gabinetes donde no se vean las tarjetas más que los cables que tienes afuera que esos son inevitables sobre todo por el costo de estas máquinas que no van a igualar el de una de gran formato pero bueno a mí me pareció muy buena hasta ahorita en el ensamble las perillas las llaves los botones la misma antena los cables este cable está muy bien la parte donde se apoya la unión que hay entre cada uno entre cada una de las esquinas en este caso de los ángulos que son a 90 en esta parte los tornillos todo viene de excelente calidad y bien explicado ahora nos tocará ver después de mostrar cómo se ensambla cómo funciona y ese será otro video donde haré diferentes pruebas a la máquina limitadas propiamente a lo que es la carpintería y alguno que otro inserto por ahí que le puede interesar a alguien como es el aluminio y todo eso pero bueno para no ir tan lejos ahorita yo le daría vaya una muy buena calidad a la máquina cuando menos en el ensamble las instrucciones y la posibilidad de que puedas tener acceso a ellas en cualquier idioma entonces estén pendientes del video de cuando haga la prueba de esta máquina y obviamente nos van a dar algún código promocional para que la puedas adquirir si es que esta misma te interesa un saludo y un saludo Gracias.